pues también en mi cama no está mal como me quedo hoy sí literalmente está morada la energía y por qué así dice julio así de la biblia papá cuando te peguen uno pone la otra hay que seguir los mandamientos de la de la biblia no pero a mí no venga no no es que no le pegado o sea no le pegador proponemos podía más pero fíjense que algo notado yo que las mujeres son más débiles de la piel y por eso por eso dicen que son el sexo débil esto débil se dicen a las mujeres no qué tenemos con nosotros para un suscriptor que dicen de que tenían como dos años que querían venir aquí al canal y que entonces ayer ayer íbamos para tacos pero resulta que al bruto y armando se le ocurre ir a chocar al carro al bruto al bruto del carro le ocurrió ir a chocar entonces ya no pudimos llegar hasta atrás a la estrenar mi vestido a la estrenada aquí la jaja hay que andaba a ferrar que nos quedamos a la de las personas y que me pusiste a chilela con otro y eso es lo que me enamora beso, 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 beso ay que lindo pues si, vaya, entonces ayer le queríamos celebrar el cumpleaños pero como el carro del bruto lo quería chocar y entonces pues obviamente ya no pudimos llegar a nuestro destino y bueno, primeramente antes que nada, gracias a Dios que no pasó nada grave porque el carro si pero fíjense que ya lo que le conviene a uno le conviene era para que también algo lo podía haber pasado más adelante o más allá o más si, cualquier cosa ya ni señal había si, nada, nada entonces, pero bien, no pudimos llegar a nuestro destino y ellos se quedaron con las ganas de ir a conocer a Tacos yo le dije que por lo menos conoció las calles pero no, lo que sea la ruta va pero igual va se quedaron con las ganas de ir a Tacos porque querían ir íbamos a hacer otros otros juegos ahora unos retos pero igual se quedaron con las ganas porque como fuimos a ver cómo estaban los coleccionados que eran la Laura y Pei pues tampoco pudimos hacer los juegos entonces ya ellos ya van desde la casa o sea, digo, de la sede porque ahí llegó su tiempo entonces, este entonces por esa razón es de que es de que nos vinimos para acá para la barra para estar con ellos y la verdad que un bien bien buena onda los dos bien este marica de enano este marica de enano llega donde a mí y me dice estaba el niño jugando por ahí digo, la andaba no me acuerdo la andaba chineando y me dice camarón me dice ¿quién hace esos bebés? me dice y entonces y le digo yo ah, ya está Carlos le digo yo ah, pues ya vengo voy a decirle que me haga uno y se va donde él y le dice Carlos hacerme un niño como ese mamá solo le dije yo que tomara mariscala para que te diera fuerza mariscala mariscala lo estaba vitaminando primero no 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 pues si vaya entonces se supone que él no sabe la sorpresa y el juego bueno no 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 hay otras cosas que está cumpliendo cumpleaños lo mismo que yo quince años sí quince años pero que le vamos a juzgar ah, sí, es que ya es cuestión de genética eso ahí están en el hijo daño Carlos si le gusta la cepada entonces nano va a ir de último nosotros vamos a ir primero haciendo como una barrera porque no mira el nano bueno si vamos a ir no no nos demos para allá no nos demos vamos 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 a cómo ahora cuando cuando dicen que compre 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 cuando cuando dice la playa sabe verdad Carlos vaya pero pero Carlos y cuál es su nombre que ni de qué parte y la libertad que parte de libertad y de salvador y hace cuánto tiempo quería venir al salvador bueno al 4k mejor dicho desde hace tres años tres años y no se le había concedido y hoy se vinieron con los bebés y se vinieron toda la familia y es cierto que estuvo cumpliendo años hace poco usted Carlos al domingo entonces la plaga le canta así que pasó la mañanita que cantaba el rey David hoy por ser su cumpleaños se la cantamos así despierta Carlos despierta mira que ya amaneció ya los pasajeros cantan la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció anda, anda, anda gracias pero se equivocaron porque no son 15 son 16 ahhh tu razón se me amaneció me gustó ¡pala! 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 y la regó ya lo regó ya lo quebró que va para allá para crear el computador entonces Carlos quería quería venir el día el cumpleaños suyo hace tres días y no se pudo ¿verdad? sí así es de que aquí le teníamos esta sorpresita nosotros igual se llamaba ayer en a taco pero no se pudo así que ni modo pero que le ha parecido la visita aquí a la sede al sabor 4k tiene razón todos los suscriptores que han venido son bien amables bien amables gracias la armonía bien bonita que tienen como se llevan todos nos sentimos parte de la familia nos sentimos parte a pesar de que es primera vez unos nervios que estaban nos han recibido muy bien pero gracias por todo les agradezco bueno agradecido y definitivamente en diciembre regresando ok a la reventación ¿cómo? a guerra a guerra le doy la cara como de lado así ya lo tiene por un lado le mira la cara ni las avispas ni las abejas lo dejaron ni las cien abejas lo dejaron así de que picada de que de serpiente huela bueno entonces carlos y kenia kenia bienvenidos de nuevo y que lástima que ya les toca retirarse pues por los compromisos y todo lo que tienen lo demás que tienen por acá pendiente pero un gusto que hayan pasado con nosotros y lo esperamos en diciembre de nuevo bueno con el dog sí cabal y viernes con mascarilla igualita se mira que es por eso yo me confundí ayer yo igual pensé que era a la cintia dice no 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 de maquiado es que nosotros si le decimos mascarilla que mascarilla ustedes que se echan mira esta bicha pero gran mascarilla que anda de polvo bueno me aprovecho entonces que disfruten ahí de la comida y también del poste también abrazo que lo muerda que lo muerda que lo muerda que lo muerda le estuvo miedo ya los conoce la cerrada por lo será que ya los conoce bueno entonces buen provecho y venga tengo otro chisme otro chisme otro chisme otro chisme otro chisme miren fíjense de que vinimos aquí a la barra santiago a echarnos un almuerzo delicioso rico nutritivo y muy saludable pescado pescado quienes pidieron pescado quienes pidieron camarón alajillo 1 2 3 4 5 quienes pidieron mariscada quienes pidieron desayuno como huevo pues quienes pidieron cocteles quienes pidieron carne asada quienes pidieron pollo quienes pidieron ensalada 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 oiga la pobreza porque lo pedí natural quien pidió otra cosa que no haya mencionado yo vaya entonces déjeme contarles de que este almuerzo está siendo invitado por un suscriptor sí y compadre de chuga jonathan y no como se que no soy yo nada más nada más y nada menos que a la una a las dos y a las tres jonathan a sereno muchas gracias muchas gracias eso lo había mandado como unos tres o cuatro meses para armando como tres o cuatro meses cinco meses así que nos vinimos aquí a la playa entonces esas dos están viejas de la pagada ajá cabal díganle gracias y este aquí vamos a venir con mi marido aquí a comer yo nada más en vivo ahí está apoyando para retos para para chuga para la plaga porque se ha mandado varias veces también así para la plaga para retos para dietas también la verdad que sí así que muchísimas gracias a jonathan acevedo se lo agradecemos de corazón y la verdad que está muerto va a estar riquísimo riquísimo lo único lo único aquí comer aquí ven con unas tres horas tres horas de tiempo porque depende cuántas personas sea por eso sí pero normalmente cuando la playa vienen familias hay dos personas no tienen pero estamos hablando de que un lugar donde vienen comida tienen que estar preparadas para pretender a grupos grandes si me entiende el momento la hace la prepara eso es lo bueno que la prima la preparan en el mismo instante o sea que no es nada recalentado pues claro entonces lo bueno es que no está comiendo comida recién salida muy exquisita así que se van temprano ajá también a la fin de semana como ya la gente está más preparado verdad así es así que hace como una hora que ordenamos la comida y se lo han traído los de los primeros que ordenaron hace rato ajá nosotros estamos acostumbrados a aguantar así que muchísimas gracias yo no te han sabido de que yo lo bendiga y lo guarde y lo deseo muchas gracias muchas gracias muchas gracias adiós 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 adiós